Amanecer en el campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Estamos aquí en Amanecer en el Campo, seguimos dialogando con el ingeniero agrónomo Mario Herrera de la Universidad Nacional Agraria de la Molina y también consultor de las fuentes cooperantes. Ingeniero, estamos hablando hoy del cultivo del arroz y hemos tocado este tema en cuanto a las plagas. Si vamos a hablar de las plagas, queremos que nos explique por favor de la arroya. Siempre se ha escuchado este nombre de la arroya, que sabemos que es un hongo, pero ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo podemos reconocer a la arroya? Bien, es una interesante pregunta porque cuando se habla de arroya, la arroya se presenta en diferentes cultivos y cada uno, cada arroya que ataca, por decir, a cada cultivo presenta condiciones diferentes. Son grupos diferentes, son grupos diferentes, pero las características casi son similares, ¿no? Por ejemplo, la arroya del frijol, tiene también su arroya que uno le levanta, en vez del ojo está amarillo como la arroya de un café, por ejemplo. ¿O sea que se diferencia por cultivo? Sí, cada cultivo tiene una línea específica de arroya. Ajá. Aquí el tema, el caso de la arroya del arroz, también, vamos a ver, la arroya del arroz, su característica es, se va a formar, digamos, trazas amarillentas y con unas esporulaciones, unas pequeñas, este, gránulos, vistos al microscopio, de esporas, en el cual se va a afectar y va a secar la planta. Igual que las arroyas de diferentes cultivos, como ya sea el café, el frijol, los payares y otros cultivos, se presentan con la misma característica, afectando al producto final, desde la floración, la etapa de la floración, hasta la etapa en que se ha formado el fruto. En este caso, la arroya, como arroya del arroz, no va a permitir, pues, la floración y la fluorescencia se van a quemar. ¿Ok? Se queman y no hay producción. Y los pocos granitos que salen, salen manchados o abortados, ¿no? Y la presencia de la arroya, ingeniero, para que expliquen nuestros oyentes, se produce o se hace notar, ¿por qué? ¿Por qué hay mucha humedad? ¿Por qué hay mucho calor? ¿Por qué hay mucha agua? Claro, la arroya de... De la rosa. Como le explicaba, la arroya de la rosa, muy específicamente, es que, así conforme le explicaba, del cambio del ambiente, de alta humedad con los charcos que hay, cuando, por diferencia de fases de cultivo, hacia floración, formar las espigas y formar los frutos, que serían los granos, los granos de arroz. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que en esa transición y en el medio ambiente hay una serie de enfermedades también de otros cultivos, van y se concentran ahí. Entonces, ahí es el momento en el que se desarrolla la arroya. Entonces, siempre en este tipo de cultivo, en ese cambio de ambiente, ¿no? De alta humedad a seco, por las incidencias de altas humedades que se forman, son ambientes adecuados para la formación de hongos. Ese hongo es la arroya. Entre otros hongos que se van a llamar las antragnosis, el fusarium también. ¿Y cómo se previene, ingeniero? Primero, esto va manejado previamente desde el campo. Antes de sembrar, siempre hay un movimiento de tierra, una formación de lo que serían las melgas, donde se va a desarrollar el arroz. Y entonces, si existieran esos campos bien preparados, bien trabajados, van a bajar el nivel de pérdidas. Entonces, manejamos el cultivo con alto grado, con el nivel de agua respectivo, el cultivo bien desarrollado al momento de que desahogamos. Y el desarrollo de las espigas florales están en buena forma, donde incluso se tienden a caer por su peso, ¿no? Porque hay una buena carga. Entonces, ¿qué hacemos? Como prevenimos, antes de todo esto, desde la floración, desde la plantita en templo, empezamos a hacer los tratamientos. Necesariamente hay que hacer los tratamientos, porque de lo contrario nos gana la arroya y vamos a hacer pérdidas. Así es. Mi ingeniero, ahora hemos estado hablando... Esa es como principal, digamos, como principal enfermedad que va a limitar la producción. Aparte, tenemos el fusarium, que es a nivel de radicular. ¿Cómo es eso, ingeniero? En los sistemas de raíces, cuando tenemos un suelo muy contaminado, se desarrolla el fusarium, que es un problema mundial. También es un hongo. Es un hongo, es un hongo. Y aparte tenemos otro patógeno que se llaman los nematodes. También es otro gran problema nacional y mundial. Y así las antragnosis, que le llamamos la chupadera cuando se atacan los tallos. Y también tiene que verse eso en el momento del estudio de suelo. Primero, sí. Y en el momento del estudio de suelo vamos a encontrar y trabajar, porque no hay suelo sin patógeno. Entonces, vamos a encontrar los fusarium, los rastros de antragnosis, una serie de patógenos y para eso usamos nuestros productos químicos. Bien, ingeniero, vamos a entrar a lo que es las variedades del arroz. Cuando uno va al mercado, ve sacos de arroz para el escoger, ¿no? De diversos precios. ¿Qué nos puede decir de las variedades del arroz? En el mercado hay una gama, un abanico de variedades. Generalmente vamos a encontrar como arroz nacional con nombre, pues, la norteñita, la piuranita y otros, ¿no? Y todos van a corresponder, digamos, nosotros como consumidores vemos la calidad de granos en función de tamaños y formas. Hay unos que son alargados y otros que son medio redondeados. Típicamente, como recuerdo, y cuando recién aparecieron los arroces pequeños y redondos, eran los famosos arroz chino o vietnamitas. Venían de Vietnam en la época de los ochenta. Entonces, y comíamos porque teníamos que alimentarnos. No era muy agradable, pero de ahí estaba y nos hemos hecho hábito de consumo de esos. Y de ahí tenemos el arroz netamente ya tradicional, que lo tenemos desde muchísimos años. Pero ¿qué pasa? Que es más seco. Y entonces, ahí es donde parte de la problemática que se desataca. Como problema es, ¿qué hacer para mejorar este grano nacional? Para que aumente el rendimiento comercial, ¿no? O sea, como en volúmenes de toneladas. Y otro, como calidad de grano para que haya... Porque a mí no me gustaría tener un arroz en grandes cantidades con esa característica si nadie me lo va a comprar. Claro. Entonces, empezamos a hacer mejoramiento en función de ese arroz. Ahora, ¿usted llama seco a este arroz que cuando se cocina, está blando y después pasan las horas, se vuelve duro? Sí, 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 es seco, ¿no? A diferencia de los... De repente, cinco años atrás aparecieron... No hay empresas y nombres por ahí que... Y es muy difícil acordarse y también no vale el tema, ¿no? Es que la línea de Uruguaya empezó a entrar al país, sí, y vinieron doctores del Uruguay para hacer este mejoramiento genético. Han participado, se ha hecho algunos ensayos y otros del que sí se importa bastante, ya vienen sacos, donde dice República del Uruguay. Consuma este arroz delicioso, ¿no? De saco con letras azules. Entonces, el samán es un arroz uruguayo. Y es un arroz bastante atractivo, bastante rico. Y, pero, tal vez, en precios, por eso le decía, ¿qué hacemos produciendo tanto? Si es un arroz seco, en cada caso nacional, pero pocos compran y viene el otro, el uruguayo, y de repente, pues, 10 centavos más, te estás llevando un buen arroz. Y va a haber mayor nivel de preferencia, a pesar que es más caro, vas a consumir más del otro. Entonces, vaya, ese es nuestro problema actual, de mejorar nuestra calidad de grano. Y esto es en cuanto a esos estudios que se deben de realizar genéticamente. Sí. ¿Se está avanzando, ingeniero, en ello? Sí, pero muy poco. Por eso digo que la parte del desarrollo, de investigación del arroz debe ser mucho más intenso. Y, sobre todo, que la participación de la investigación del arroz a nivel de universidad es escaso. Tenemos tantos capítulos de agronomía en las universidades nacionales, y, prácticamente, la Universidad Nacional Agraria viene a ser el Banco Nacional de Información. Todos vienen acá y se hacen trabajos, pero siempre y cuando hubiera un presupuesto. Y se necesita más apoyo, entonces, del propio gobierno central. Del propio gobierno central, sí, y de las propias regiones, porque ahora son gobernaciones. Así es. Y cada sector debe preocuparse por su investigación propia, porque son sus propios problemas. Yo no puedo conocer íntimamente los problemas que tienen ellos, porque no vivo allá. Solamente conocemos la problemática, en general, de las plagas, enfermedades, y cómo lo solucionamos y la tecnología agraria que le podemos dar. Pero el día a día es allá. ¿Y qué hace un ingeniero agrónomo local? Esa es la gran pregunta. Claro. Por eso un embajador me decía. Yo tenía una propuesta de ir de colaboradora a Uganda, al África. Ya. Y entonces, por vía FAO. Y cuando voy a firmar mi ficha, un embajador me dice, ¿qué vas a hacer en Uganda si tus problemas nacionales son tan iguales, pero allá son negritos y acá son marroncitos? Más indígena. Tu país te necesita más, porque el otro lado, de repente, un africano puede tener un mal día y con un sable te saca la cabeza. O sea, vayamos, que necesitamos invertir en ganas, investigación, cerebro. Antes, tal vez, bueno, lo económico va de la mano, pero también voluntades para poder transformar la educación universitaria y la investigación en el Perú. Así es. Lo importante sí es lo económico, porque se necesita presupuesto para apoyar en las universidades, desde los estudiantes, y así dar esta escala para mejorar ello. Ingeniero, y finalmente, para entrar a lo que es la industria, en lo que es el arroz, la agroindustria, ¿qué podemos decir de ello? Ese es un capítulo bien interesante, porque es ahí, sí, hay empresarios del norte, particularmente los de La Libertad y un pedacito de Chiclayo, que sí han logrado tecnificar su producción. En cuanto a su, el término final que se llamaría agroindustria, el agroindustria ya como, antes de ser industrializado el arroz, tenemos una fase que se llama, bueno, para llegar mejores condiciones, o sea, los empaques para tener mayor presencia en el mercado local, ¿no? Entonces, hay empresarios que sí han invertido en máquinas que se embolsan el arroz, así, automáticamente machucan el botón y se embolsa y se va al mercado. Entonces, ese es por un lado. Y el siguiente es que hay intenciones en cuanto a la elaboración de harinas, la harina de arroz, también es todavía una industria incipiente. Necesitamos por ese lado darle mayor empuje también. En líneas generales tenemos buenos propósitos, solamente nos falta un poco más de iniciativas, de presupuestos, y ser conocidos en el mercado, por lo menos local, regionales, para que, digamos, tenga mayor efecto en la población. Así es. Bien, ingeniero, interesante todas estas explicaciones que nos ha dado hoy aquí en Amanecer en el Campo respecto a lo que es el cultivo del arroz. Muchas gracias, ingeniero, y vamos a estar en nuestro próximo programa tratando más temas en lo que es el agro. Ok. Muchas gracias. Amanecer en el Campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Toma, 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 toma.